Lectura de la Biblia en un año, versión Reina Valera 1960, para hoy 21 de mayo. Libro de Job, capítulo 14. Job discurre sobre la brevedad de la vida. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sin sabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre este, abres tus ojos y me traes a juicio contigo, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser, entre tanto deseará como el jornalero su día. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá, y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Como las aguas se van del mar, y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Oh, quien me diera que me escondieses en el Seol, y me encubrieses hasta apaciguarse tu ira. Que me pusieses plazo, y de mí te acordarás. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré, hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás, y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Pero ahora me cuentas los pasos, y no das tregua a mi pecado. Tienes sellada en saco mi prevaricación, y tienes cocida mi iniquidad. Ciertamente el monte que cae se deshace, y las peñas son removidas de su lugar. Las piedras se desgastan con el agua impetuosa, que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera, haces tú perecer la esperanza del hombre. Para siempre serás más fuerte que él, y él se va. Te mudará su rostro, y te despedirás. Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá, o serán humillados, y no entenderá de ello. Mas su carne sobre él se dolerá, y se entristecerá en él su alma. Job, capítulo 15. Elifaz reprende a Job. Respondió Elifaz de Manita, y dijo, ¿proferirá el sabio vana sabiduría, y llenará su vientre de viento solano? ¿Disputará con palabras inútiles, y con razón y sin provecho? Tú también disipas el temor, y menoscabas la oración delante de Dios. Porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. Tu boca te condenará, y no yo, y tus labios testificarán contra ti. ¿Naciste tú primero que Adán? ¿O fuiste formado antes que los collados? ¿Oíste tú el secreto de Dios, y está limitada a ti la sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halla en nosotros? Cabezas canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzados en días que tu padre. ¿En tampoco tienes las consolaciones de Dios, y las palabras que con dulzura se te dicen? ¿Por qué tu corazón te aleja, y por qué guiñan tus ojos, para que contra Dios vuelvas tu espíritu, y saques tales palabras de tu boca? ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio, y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí, en sus santos no confía, y ni aún los cielos son limpios delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua? Escúchame, yo te mostraré, y te contaré lo que he visto. Lo que los sabios nos contaron de sus padres, y no lo encubrieron. A quienes únicamente fue dada la tierra, y no pasó extraño por en medio de ellos. Todos sus días el impío es atormentado de dolor, y el número de sus años está escondido para el violento. Estuendos espantosos hay en sus oídos. En la prosperidad, el asolador vendrá sobre él. Él no cree que volverá de las tinieblas, y descubierto está para la espada. Vaga alrededor tras el pan, diciendo, ¿en dónde está? Sabe que él está preparado día de tinieblas. Tribulación y angustia le turbarán, y se esforzarán contra él como un rey dispuesto para la batalla, por cuanto él extendió su mano contra Dios, y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Corrió contra él con cuello erguido, con la espesa barrera de sus escudos. Porque la gordura cubrió su rostro, e hizo pliegue sobre sus hijares, y habitó las ciudades asoladas, las casas inhabitadas, que estaban en ruinas. No prosperará, ni durarán sus riquezas, ni extenderá por la tierra su hermosura. No escapará de las tinieblas, la llama secará sus ramas, y con el aliento de su boca perecerá. No confía el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Él será cortado antes de su tiempo, y sus renuevos no reverdecerán. Perderá su agrás como la vid, y derramará su flor como el olivo. Porque la congregación de los impíos será asolada, y fuego consumirá las tiendas de soborno. Concibieron dolor, dieron a luz iniquidad, y en sus entrañas traman engaño. Job capítulo 16. Job se queja contra Dios. Respondió Job y dijo, Muchas veces he oído cosas como estas, consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? También yo podría hablar como vosotros, si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Yo podría ilvanar contra vosotros palabras, y sobre vosotros mover mi cabeza. Pero yo os alentaría con mis palabras, y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Pero ahora, tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía. Tú me has llenado de arrugas, testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me despedazó, y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí, contra mí agusó sus ojos mi enemigo. Abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta. Contra mí se juntaron todos. Me ha entregado Dios al mentiroso, y en las manos de los impíos me hizo caer. Próspero estaba, y me desmenuzó. Me arrebató por la cerviz, y me despedazó, y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones, y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra. Me quebrantó de quebranto en quebranto. Corrió contra mí como un gigante, cosí silicio sobre mi piel, y puse mi cabeza en el polvo. Mi rostro está inflamado con el lloro, y mis párpados entenebrecidos, a pesar de no ver iniquidad en mis manos, y de haber sido mi oración pura. Oh tierra, no cubras mi sangre, y no haya lugar para mi clamor. Mas he aquí, que en los cielos está mi testigo, y mi testimonio en las alturas. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios, como con su prójimo. Mas los años contados vendrán, y yo iré por el camino de donde no volveré. Hop, capítulo 17. Mi aliento se agota, se acortan mis días, y me está preparado el sepulcro. No hay conmigo sino escarnecedores, en cuya amargura se detienen mis ojos. Dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti, porque ¿quién querría responder por mí? Porque a estos ha escondido de su corazón la inteligencia, por tanto, no los exaltarás. Al que denuncia a sus amigos como presa, los ojos de sus hijos desfallecerán. Él me ha puesto por refrán de pueblos, y delante de ellos he sido como tamboril. Mis ojos se oscurecieron por el dolor, y mis pensamientos todos son como sombra. Los rectos se maravillarán de esto, y el inocente se levantará contra el impío. No obstante, proseguirá el justo su camino, y el impío de manos aumentará la fuerza. Pero volved todos vosotros, y venid ahora, y no hallaré entre vosotros sabio. Pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón. Pusieron la noche por día, y la luz se acorta delante de las tinieblas. Si yo espero, el Seol es mi casa, haré mi cama en las tinieblas. A la corrupción he dicho, mi padre eres tú, a los gusanos, mi madre y mi hermana. ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? A la profundidad del Seol descenderán, y juntamente descansarán en el polvo.